Me estoy nervioso hasta yo, ¿eh? Yo también, tío, la media que salgo ¡Dios mío! Cuesta acostumbrarse, pero sentiros con total libertad porque si algo no va a servir, lo voy a cortar y ya está Esto lo voy a meter, ¿ves? No, coño Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva serie, no es una nueva serie para el canal, es un nuevo proyecto para y de hecho tampoco es algo... ¿Veis como ha empezado de puta madre? Yo me estoy escribiendo Yo me estoy escribiendo Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo proyecto, estáis ante... eh... Putes Me dijo un suscriptor Más de 60 fps Se ha copiado los kleenex para el chat roulette Había que lavar, limpiar el estudio Tiene que ser un suscriptor, macho ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Press Start! Es una especie de programa que queremos hacer entre... tres amigos que hablan sobre videojuegos pero no queríamos hacer el típico podcast así que vamos a hacer una especie de programa con sus secciones tener en cuenta que este es un episodio piloto que suponemos que la cosa irá avanzando tanto en ideas como en calidad conforme vaya avanzando eh... en el tiempo además contamos también con vuestras sugerencias así que en los comentarios si nos queréis escribir que os gustaría ver en este tipo de programas que se puede mejorar que cosas no hacemos tan bien pues bien recibidas serán una vez... habíamos pensado en empezar este como es el primer programa empezarlo hablando de algo un poquito más personal y sobre todo para que nos vayáis conociendo así que hemos decidido para esta primera sección hablar de... o escoger dos juegos que para cada uno hayan sido muy significativos o hayan cambiado la forma que tienen de ver los videojuegos la industria, el mundo, la forma de hacerlos etcétera así que nada, si queréis vamos a empezar... ¿por qué empezamos? por... por... por Dark... Dark Freud por Dark Freud es Frank Freud, por eso estoy me estoy riendo yo ah, que hemos dicho mal el nombre en principio bueno, que eso ¿de qué? ¿cuál es? Bueno, yo quería hablaros esta noche de dos juegos, de Golden Sand 2 y de Fallout 3, y vamos a empezar, si queréis, por el Golden Sand, el Golden Sand 2, a mí me marcó, es el primer juego que me marcó, de hecho, que era la plataforma para la Game Boy Advance, y para mí supuso una revolución porque fue la primera vez que jugué a un juego de modalidad RPG, sin cortar con el Pokémon, porque el Pokémon es un RPG que mucha gente no lo sabe, sin cortar con el Pokémon fue mi primer RPG de verdad, serio, y para mí fue una experiencia brutal, además, los gráficos que tenía, la jugabilidad, me pareció impresionante, sobre todo pensando que fue un juego que salió hace 14 años, y que para la plataforma que es, que es un pepino gráficamente, es increíble. Hay que decirte, también la experiencia de mundo abierto, de poder ir a cada pueblo, meterte en las casas, poder conseguir objetos, dialogar con los distintos NPCs y demás, y sobre todo también que tenía una parte, digamos, como muy filosófica, y también fue el primer juego que tenía como profundidad. O sea, que jugablemente estaremos hablando de un juego que sería pionero en muchas de las cosas que ahora están intentando traer otros juegos, ¿no? Por ejemplo, el tema del mundo abierto es algo que ahora está de moda en todos los juegos, y Golden Sun ya lo traía hace 14 años. Y en ese mundo, ¿no? En plan medieval, mágico, esas cosas. Claro, claro, claro. También a mí que me encanta el mundo medieval, y las magias y demás, para mí eso fue un experimento brutal, y además yo tenía por esa época 11 años, imagínate, de pasar de jugar al Pokémon, y dos o tres cosas más que jugaba por aquella época, de repente a encontrarte con eso, y la dificultad que también, la dificultad que tiene, porque es en plan lleno de mazmorras, cuevas, unos puzzles súper complicados, además un chico de 11 años que tendría que enfrentarse a ello, y a la frustración que le genera, para mí, por supuesto, vamos, la hostia. O sea, es bonito ver cuando un juego, no solamente es un juego, sino que consigue conectar contigo de tal forma que te cambia, ¿no? Sí. Mira, yo creo que esa es la clave, ¿no? Al final, de cómo se titula estos juegos que nos han marcado, yo creo que al final para que un juego te marque, tiene que tener ese punto, ¿no? De empatía, esas cosas, que aparte de entretener y llegar a la cabeza, que llegue también, yo creo, al corazón, ¿no? Sí, 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 a mí, sobre todo, me llegó a la clave, muy al corazón, muy al corazón. El sistema que tiene de combate, que es un sistema de combate sencillo, porque no es un sistema de combate muy difícil comparado con otros RPGs, y sobre todo es muy dinámico y con unas luchas muy trepidantes. Y también lo que me mola mucho fue los conceptos que introdujo, que eran nuevos, de la época, que fue las sinergias, que son como una especie de habilidades y magias que tiene cada personaje, que aparte de poder usarlas en combate, las puedes utilizar también para poder modificar el entorno y para poder así completar puldes y cuevas y mazmorras, que sin ello no puedes hacerlo. Sobre todo también dos conceptos, que son el concepto de los Dijins y el concepto de las invocaciones. ¿Qué son los Dijins, diréis? Pues los Dijins son espíritus elementales que representaban el fuego, la tierra, el agua y demás. Y si tú los tienes que ir consiguiendo, gracias a esos Dijins aumentabas tus poderes, aumentabas tus sinergias y podías hacer diferentes invocaciones. Y luego también el otro concepto es este mismo de las invocaciones, que también para conseguirlas tienes que pasarte templos, cuevas, un montón de cosas súper chungas para irlas consiguiendo. Y me acuerdo yo que fue mi primera vez que estuve a punto de dejar el juego, porque para poder pasarme el boss final, como que tardé casi 7 putas horas en poder pasármelo, que me tuve que salir de la propia mazmorra, levear y volverme a meter para pasármelo. Y eso con 11 años era en plan de qué cojones estoy jugando. Me pareció súper chungo. Es que además es muy llamativo, como a las empresas antes cuando hacían juegos, se les ayudaba bastante el concepto de no van a ser capaces de pasárselo, sé, quiero decir, este es mi juego y si es difícil, que se lo coman. Quiero decir, si tienen que salir, como has dicho, a levelear 7 niveles y volver, que lo hagan, o sea, es que no les va a quedar otra. Era la cosa de cumplir el objetivo de echar horas, ¿no? Al final, que yo creo que es para lo que se crearon también los videojuegos, ¿no? Es echar horas, dificultad, no sé. Sí, claro, claro. Que ahora, hoy en día, eso es... Y no llenarlo con un contenido que siendo más fácil es como... Simplemente superficial o visual, ¿no? Claro, que no tiene ningún sentido. También, eso también es cierto, sí, sí. Se gastan a veces muchos más recursos en lo visual que en todo el potencial que se le podía sacar a la narrativa y al contenido bien hecho. Eso es. Lo que ahora buscan sobre todo es por eso, llegar con los ojos. Sí, sí, sí. Se están haciendo que sea un público muy fácil. Que el contenido que también tenía... Que se cansa rápido. Que se cansa rápido. Que el contenido que tiene ahora para la escala Game Boy Advance es un contenido de la hostia que ningún jugador lo tenía en ese momento. En los juegos eran tres o cuatro diálogos, cuatro o cinco NPCs y se acabó. Sí, además era... Y aquí tienes pueblos, montón de NPCs con los que puedes interactuar, montón de cosas. Sí que es verdad, también tengo que decir que los fallos que más puedo decir del Golden Sun son, por una parte, que la historia es muy lineal. No son como otros RPGs y otro juego de rol que según la toma de decisiones que vayas haciendo y demás el juego cambia. Por aquella época todavía no había eso, la historia era lineal y no variaba. Y también el final no me gustó mucho porque el final es como muy inconcluso. Que lo dejan para sacar el Golden Sun 3 y al final no se sabe muy bien qué pasa, si el mundo se destruye, no se destruye, si se salga, si no. Y al final es como muy en plan, bueno, pues mira, pues para el siguiente. ¿Hicieron el 3 al final? Hicieron el 3, pero no lo jugué porque me dijeron que era una blasfemia. ¿Pero para Game Boy también? Creo que no fue para Game Boy. No me suena a mí que no fue para Advance. Era para... no sé si fue para Wii o no sé para cuál. Yo creo que no tenía ni idea que había salido el 3. Sí, salió. Ni me sonaba. Salió, pero no lo jugué porque eso, me dijeron que era una especie de repetición del Golden Sun 2 y dije, pues para esto no lo juego. Mucha crítica negativa y al final se me quedó las ganas. Usted, pues si finalmente existe el juego, ¿pondré por aquí para qué console ha salido y en qué año? Bueno, pues yo... Cuando... fíjate, cuando me dijiste de traer un juego que no se haya marcado, yo... Sí que verás que a lo largo de mi vida he jugado muchos que me lo he pasado de puta madre y en grandes momentos. Pero ha habido dos juegos que yo he tenido siempre claro que han sido claves en mi vida a nivel del concepto de todos los videojuegos, incluso a nivel de lo que he podido vivir con ellos. El primero es el Metal Gear 1, el que salió para Play 1, que salió por el año 98. Yo por aquella época no jugaba, pero sí veía mucho a mi hermano jugar y recuerdo que me quedé muy enganchado porque yo venía de ver a los Mario Bros, quizás Crash Bandicoot, que eran juegos, pues eso, de saltar, plataformas clásicos, no había más allá. Y yo con esto yo recuerdo que con mis 8 o 9 años me quedé ya flipado porque era como estar viendo una película. No había conseguido hasta ese momento que los juegos podían tener una buena historia detrás. Y el Metal Gear, de repente descubrí todo un mundo de personajes con super currados, con una historia detrás, unos ambientes y tal. Luego cuando ya lo jugué años después ya efectivamente culminé esto que para mí es como el mejor juego que he jugado en mi vida. Y la gracia, una de las cosas que tuvo este juego, en mi opinión, buenas a nivel jugadora, a nivel de jugabilidad, fue el hecho de que el juego de espionaje es el que marcó a todos. Luego todos los que vinieron del fin de hacer y todo eso, el rollo ese de arrastrarse por el suelo, lo de los espías que te ven según el radar. Luego aparte que tiene ya cosas icónicas en los videojuegos como el Chim cuando suena la exclamación, que ya es casi pop de todo. O lo de meterse en una caja, quien no reconoce que eso es Rick Snakes, es Metal Gear. Y luego que al final eso también fue una apuesta porque había antes ya Metal Gear, de Kido Kojima, pero era en 2D. Que también eran muy adelantados, pasó igual, pero hicieron un salto al 3D. Que tenemos historial de juegos que ese salto la han cagado, o que han pasado a la nueva generación y la han cagado. Esta Sonic, por ejemplo. Esta Sonic, por ejemplo. En cambio este fue al revés. O sea, fue un paso de Kido Kojima que lo que hizo fue reventar la industria para bien. Creó un juego que luego a nivel de historia fue muy completo a nivel de personajes. Ya no solo la historia, creó una historia que te presuponías que es una misión que es durante toda la noche. Luego tu juegues, son 30 horas jugables. Giros de guión, a la vez acompañados de cosas, como ha dicho, que lo ha sacado antes Frank con el Golden Sun, de Filosófica. Este también habla de Schopenhauer, de Hemingway, de sentido de la vida, el por qué luchar en la guerra, el amor en la guerra, eso lo trata mucho. Y para mí eso fue la hostia, porque antes tú haces una misión, como en Mario Bros., y decías que salva a la chica. O cuando empiezas el metal ya dices, tengo que salvar el planeta, porque van a hacer una misión. Pero es que este juego te llegaba a plantear cosas de, incluso tú jugando, en plan, si lo que estás haciendo es, bueno, yo qué coño hago aquí como personaje. Si se pone que hubiera un soldado retirado, ¿para qué me mandan otra vez para salvar un mundo que a mí sinceramente me daba igual? Porque ya pues eso. Luego ves, te preguntas por qué mata a la gente, que varias veces sale a colación en el juego. Y luego esto, tienes un punto de, yo diría, apoteósico, hay un momento del juego que te están torturando. Y tú puedes o machacarte con los botones y salvarte de la tortura y aguantarla, y eso quiere decir que salvan a la chica, o no, como lo pierdes. Que matan a la chica, pero tú sigues para adelante. Entonces se difurcan dos caminos y dos formas de entender que, de hecho, en el 2 se vio que el bueno, en el final bueno, era el que dejas perder a la chica. Y es ahí un poco, te das cuenta que también el hecho del antihéroe, ya no es el héroe que salva a la princesa o aquí a la chica, sino es todo lo contrario, uno que puede fracasar. Al fin y al cabo, como dice él, vende la vida de la chica por salvar la suya, por la tortura, por rendirse en la tortura. Y eso es una cosa que cuando tú lo ves con 11 o 10 años, dices, hostia, macho, que aquí por salvar el mundo, o por salvarme a mí, y seguir jugando lo mejor, has dejado morir a tu voz. Y no sé, y por eso me marcó. Y luego, otra cosa también, que es un doblaje de cine, o sea, es espectacular, y como curiosidad, hubo el primer insulto en un videojuego, que era el pero qué coño. ¿En serio? El pero qué coño. Mítico, además justo antes de conocer a Revolver en el celote, que es otro personaje famoso de la saga. Pero qué coño, gente. Y le pegaron un tiro en los que yo, y decían, pero qué coño, y fue el primer insulto que se oyó en castellano en un videojuego. Me parto. Y nada, y por eso elegí a Metal Gear. Aunque fuese de otro cualquier cosa, lo bueno que tiene Kojima es la importancia que le da la historia, que es algo, como os hablaba antes, que es tapses. Pierdo hoy en día, hoy en día es todo visual. De hecho, en Metal Gear 1, dices, qué gráfico más malo. En cambio, a nivel de historia, cuando tú ves en los foros y preguntas a la gente, fue el que más marcó, porque es una historia súper currada. Y efectivamente, Hideo Kojima es una ida de olla, realmente sorprende con cosas que dices, cómo puede ser esto. Te hace, no sé, por ejemplo, en el 2, hablando de eso, pues también te meten cosas en plan de, bueno, así vean chicas, pósteres, tías desnudas. Sí, sí. Que si lo dejas abierto, los guardias se quedan mirándolo, entonces no van a por ti, se quedan mirando. Esos detallitos. Sí, es un tío que se preocupa por los detalles. Pero también te digo, yo creo que es un tío que está envejeciendo mal, de Metal Gear. O sea, yo creo que desde el 2, que si lo juegas te va a gustar, pues no tanto como el primero, el 3 es buenísimo. Pero luego a partir de ahí es como una caricatura todo el rato, en mi opinión, de lo mismo. Seguro que algún seguidor dirá, qué ofensa estoy diciendo con esto, porque el 5, el Phantom este, es la hostia. Pero yo lo que pienso es que como el 1 tocó techo. A partir de ahí ya no se podía mejorar más. No, y podía haber mantenido, pero lógicamente cuando haces tantos juegos de Metal Gear al final tiene que haber un declive. Sí, 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 no puedes sacar siempre ideas de todos lados. Es lo que hemos dicho. Jugar contigo. Y las limitaciones técnicas te obligan a buscar otros caminos para poder sorprender. Sí, sí. Que no sea visualmente. Sí, sí, es que al final... Ay, Dios mío, el futuro es el fin de los videojuegos. El futuro es el fin de los videojuegos. De hecho estamos aquí ya para hacer testamento. Para claudicar este episodio. Es para claudicar y decir, ya no vamos a ver más. Creo que voy a empezar por Oviblion. Oviblion para mí ha sido... De hecho ha sido parecido a lo que fue para ti. Recuerdo que lo jugué en la época en la que todo el mundo estaba completamente piciado a Warcraft. Y a mí me pasó lo mismo, pero no con WoW, sino con Oviblion. Y a este juego lo tengo especial cariño porque es un juego que me enseñó mi hermano. Que mi hermano no es una persona que juega mucho a videojuegos. Pero un día de repente me dijo, oye, este juego está bien tal, mira cómo funciona. Lo empecé a ver y me hipnotizó completamente. Después de que jugara a él y me lo prestara, empecé a jugar yo. Jugué los cinco primeros minutos pasándome el tutorial. Porque yo era un jugador que venía acostumbrado de eso. De jugar a juegos de Mario, a juegos de plataformas de Crash Bandicoot. Y veía mensajes de texto enormes y decía, que mierda me estás contando, deja de jugar. Y claro, salía al mundo, hice el tutorial sin leerme el tutorial, salía al mundo y no tenía ni puta idea de lo que había que hacer. Así que viajé el juego por una temporada. Y leí otra oportunidad porque aún así me había gustado, me había gustado lo que había visto. Y esta vez sí que me paré a leer los tutoriales. Y a partir de ese punto puedo decir que posiblemente haya jugado más de 800 horas a Oviblion. Hijos de puta, dejad de reír. Y es que el inicio de Oviblion marca el tono de todo el juego. El tono de Oviblion es un tonio... Un tonio, ¿sabes? Un tonio. Antonio. 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 El tonio de Oviblion es un tono que tiene una mística, una espiritualidad que otros muchos juegos no tienen. Es un juego que habla de religiones, es un juego que habla de sectas, es un juego que habla de los cultos a lo que supuestamente está en contra de todo lo que dictamina la sociedad. Y sumado a todo esto es lo que me ha pasado con el Golden Sun, que es un juego que tenía un mundo abierto vastísimo y una cantidad de opciones y de formas de hacer las misiones absolutamente abrumador. O sea que el juego te daba diferentes opciones para poder acabar las misiones y era algo que yo no había visto nunca en un videojuego. La sensación esa de libertad, de estar en un mundo, de inmersión, de... Para haceros una idea, yo cuando he jugado Oviblion, el mundo real dejaba de existir. Por muy friki que suene, el personaje que estaba en el juego era yo. Oviblion es un juego que ha marcado, yo creo, una época, ha sido una especie de estándar. A partir del cual se han empezado a hacer todos los juegos de RPG que son más o menos ahora decentes. Sobre todo a raíz de lo que has dicho, de la importancia, ¿no? Que ahora saca coaliciones, el hecho de hablar con la gente, la importancia que estos juegos te hacen ver que son los secundarios. Porque realmente la gente tiende a pasar. Dices, qué coñazo que es el tío que me va a decir que se me han escapado las gallinas, consigue malas gallinas. Como pasa en el Zelda. En el Zelda lo ves y dices, puta mierda. Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que... Efectivamente. En la Biblia siempre cada personaje tenía algo que contarte. Efectivamente. Los secundarios no son tan secundarios. Efectivamente. Y también el hecho de que un juego con mucho contenido no tiene por qué ser mucho contenido basura. Y tres o cuatro misiones que sean buenas. En Nobiblion todo el contenido que había era decente, era bueno. En cada misión que hacías te interesaba desde el principio hasta el final. No solamente por la recompensa, sino por el proceso, la narrativa, el enterarte de la historia. El incluso montarte de tus propias historias, aparte de las que te contaban, por ejemplo. Si te haces una misión con alguien y no te pagaba, pues decías, pues ahora le mato porque me cae mal y no sé qué. Esa cosa no te la decía el juego que tenías que hacerla, sino que eras tú quien elegía. La capacidad de decisión, ¿no? Efectivamente. Eso es... ¿Quién vive y quién muere? Tirar el personaje hacia un lado de bueno, malo, muy malo o bueno, muy bueno. Esas cosas que luego ha determinado... ¿Qué? ¿Tú te lo crees? Yo me acuerdo de jugar a juegos como el Red Dead, cuando querías mantener el estatus de bueno, dices, no, no, te voy a pegar un tiro. Sí, 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 lo adoptas, lo adoptas el... Lo que ha dicho antes de enfrancarte en tu mundo, que no existe el otro. Y es que es eso, o sea, tienes no solo tu mundo, sino tus concepciones morales, las entregas al juego, a lo que es ese personaje. Sí, sí, totalmente de acuerdo. A veces es al revés, que dices, me cago en el mundo y utilizo el juego para matar a gente. Pero es una forma de experimentar también, o sea, en este tipo de juegos era eso, el experimentar. Cuando yo llevaba cuatro personajes o cuatrocientas horas jugadas, siendo yo en el juego, decía, ¿y qué pasaría si ahora empiezo a matar a todo el mundo? ¿O qué pasaría si ahora solo soy bueno con esta gente y solo tal? Entonces era una forma, no solo de experimentar con lo que había dentro del juego, sino con experimentar con tus propias creencias. Pero realmente estos juegos de abiertos, tomar decisiones, siempre son como medievales y mágicos, son un patrón común. No, y eso lo manda como una pregunta al aire de por qué siempre será ese tipo de mundo. O sea, no es un hoy en día, o incluso el Red Dead, que más o menos, que no, tampoco es así, pero sí, es de lo de estos, o sea, tampoco es el nuestro. Es que yo creo que, o sea, porque sí que es cierto que los juegos que se centran en, pues yo que sé, en conflictos militares o lo que sea, pero no tienen ese componente de, puedo decidir qué hacer con esto. Yo creo que simplemente es una necesidad de alejarse de lo que conocemos ahora para no alarmarnos. Directamente, porque si tú, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, en Fallout 4 hay una misión, ¿lo he jugado? Sí. En el 4 hay una misión que es como que te encuentras una caravana en la que hay una especie de camellos que están amenazando a una mujer porque su hijo es un junkie y tal. Si eso lo hacen en un mundo real, yo creo que sería mucho más alarmante que si lo hacen con una pistola láser y un robot que te está hablando al lado, ¿sabes? Eso es como la famosa esa misión que hubo, ¿no? Del Modern Warfare. ¡Buah! ¡Qué locura, tío! Que era más en un aeropuerto. ¡Qué locura, qué locura! Que eres terrorista y tienes que matar. ¡Qué locura de misión! Yo cuando, o sea, off topic, completamente, pero yo cuando jugué esa misión, el sentimiento que se me produjo fue súper potente, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál fue ese sentimiento? Fue como de... Fue una especie de nudo en la garganta de repente de... No lo quiero hacer. ¿No lo quiero hacer? Sí, sí. Me doy asco. Sí, 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 sí. Pues por lo visto. Porque además no te obligaron a disparar, ¿eh? Eras tú el que decías, a ver qué pasa. El segundo juego que quería hablaros es el Fallout 3. Es que el segundo juego que nos juega es el Fallout 3. Y porque este juego se puso para mí un cambio, algo muy importante. También es un mundo abierto que a mí me gusta, también contiene cosas de RPG, además tiene también cosas de shooter. A mí también me gustan mucho los shooters. Y también me gustó, lo que más me filpó, es el sistema que tiene de karma dentro del juego de Fallout 3. Me parece algo brutal. Según las cosas que hagas, las lecciones que tomes, puedo verte bueno, malo o neutral y que el juego varíe en función de eso, a mí me parece la hostia. Además que me acuerdo que jugaba y al principio por lo que pasa siempre en todos los juegos. Empezó a matar peña, empezó a destruir cosas, destruir ciudades y demás. Siempre acabó con el karma malo. Y en este juego, tuve que pararlo y volver a empezar para ser neutral. Porque me di cuenta de que al ser malo, la gente me perseguía, me mandaban NPCs para matarme, no podía entrar en un montón de ciudades, ni podía hacer un montón de misiones. La gente era super hostil conmigo porque era malo. Pero al final es como condicionarte, ¿no? Es porque, hey, si no eres neutral, no haces ciertas misiones. Bueno, también. No sé hasta qué punto solo. Por eso el Fallout 4 me jodió la experiencia de juego por eso, pero a muerte. También hay que decir que en el 3 había un sitio que estaba lleno de esclavos y para poder hacer esa misión y entrar ahí tienes que ser malo. Pero yo creo que el resto de misiones sí que verá que la clave era ser neutral. Pero fíjate, si es cierto que con lo que has dicho ahora, en el Fallout 3 sí que es cierto que creo que había una forma mucho más sencilla de pasar de un karma bueno al malo que en el 4 de pasarte de un bando a otro de las 5 facciones que había. Porque en el 3, si no recuerdo mal, si ibas a donar chapas a la... Sí, si ibas a donar chapas a no sé qué sitio, no me acuerdo que era. Así que es verdad que te aumentaba el karma y demás. Pero para eso ya tienes que tener ciertos conocimientos del juego, saber cómo funcionaba. No sé qué opináis vosotros, pero el pit boy. El pit boy, los muñequitos y demás. La tipografía. La hostia. Me parece la polla. Así que es verdad que tengo que decir que a mí, por ejemplo, nunca me habían gustado los juegos de rollo post-apocalíptico. A mí me molan mucho más los juegos medievales. Y entonces al principio, cuando lo jugué, pero si no, mis colegas y demás, estaba como muy reticiente jugar. Por ese rollo que digo post-apocalíptico. Y en cambio, me gustó un montón. Pues es cierto que el Fallout 3 era mucho más moral que la saga del Skrull, pero vamos. Sí, sí. Tenía un sistema de moralidad brutal. Un montón de facciones que te puedes unir. Y tenías que elegir sobre la que acordaras más con tus ideas. Lo que tú opinabas que tenía aquí en el mundo, qué había que hacer. Sí, es un juego que tenía un tono que siempre te hacía involucrarte. De alguna forma, siempre te hacía decidir. Aunque te mantienes neutral, ya era una decisión. Sí, ya era una decisión. Ya te tenías que mantener imparcial. Y también hacer cosas que te vayan equilibrando. O esto no lo hago porque se me va a ir la calma para arriba o para abajo. ¿Qué hago aquí? Me mantengo como un mero espectador de lo que ocurre. O la decisión de, pues esto no puedo pasarlo y le tengo que matar a este pavo o no. O lo tengo que dejar vivir. El Fallout 3 tiene infinidad de misiones secundarias que creo que no llegas a completar lo del todo porque salen más. Nunca, nunca se llega a completar. Pero sí que es verdad que la misión principal, sí que es verdad que tenía cierta lineidad. Ahí sí que había un final fijo. Bueno, y no es que es eso, no hemos hablado del humor de Fallout también, ¿eh? Sí, tiene un humor muy oscuro que a mí es una cosa que... Recuerdo el... No, es verdad que te interrumpa el... Que nada más empezar te hacen el examen ese como para decir que vas a ser de mayor. Es igual, y las puntuaciones que dabas, las skills, a partir de ahí jugabas de una manera diferente de una de otra. Pues podías meterte la fuerza, la inteligencia y la agilidad. ¿Tú, vosotros que cogisteis? Aumentar. Yo me acuerdo la primera vez, la primera vez me aumenté la fuerza. Yo creo que la ciencia. Yo creo que siempre, en Fallout siempre he sido de ciencia, de armas, de rayos y de laseras. Yo me aumenté la fuerza, pero la segunda vez que ya jugué en plan bien, me aumenté la agilidad y ese estilo. Y va en plan no sé qué. Me hacía un especial a los DLC de este juego, gente. No sé qué también opináis vosotros entre los DLC de Fallout 3. Pero a mí me pareció sinceramente un timo absoluto. O sea, salgo un par. En calidad-precio. Sí, en calidad-precio me pareció una basura. Estaba el de Operación Áncora, ¿no? Que era el de la nieve. La nieve, que era una mierda. Pero sí que es verdad que ahí conseguías unos objetos pepinos para pasarte el juego. Que eran una especie de traje que te hacías invisible. Si llevas por la agilidad, que es como iba yo. Una especie de arma de francotirador también. Y eso lo que vas a aplicar luego a la historia general. Ah, y he de decir que este DLC hace un guiño a tu juego. Al primero que has dicho. A Metal Gear. A Metal Gear, que eres como el protagonista de Metal Gear. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo juego de guille. La verdad es que podría decirse que he tirado por lo fácil. Pero yo quiero coger un juego que tuviese la etiqueta de lo que es generacional. Que es el GTA San Andreas. Y yo creo que es un juego que salió en el 2004. Y la gente que tenía ahí de 12 años. Toda la gente que tenía ahí en esa época. 11, 12 años. Y hasta los 18, por ahí. Ha jugado. O ha oído hablar de él. O ha visto colegas con ese juego. Porque cuando salió fue un bombazo. Yo recuerdo. Además yo siempre lo digo. Yo pasé de la infancia a la adolescencia. Cuando vi aquel trailer. O sea, yo vi ese trailer. Yo venía. Pues, como tal. Tengo hueco tuya en el 2 Guns N' Roses. Depende de una explosión. Un tío con un bazooka. Que si el Club de Tristis. Que si el mafioso japonés. No sé qué. Dije, pero ¿esto qué es? Y lo que tenía ese juego. ¿Por qué era tan grande? Primero era porque. La gente ya era famoso por el tema de la libertad. Pero es que ahí lo llevaron a la eclosión. Ya solo a nivel de territorio. Que era enorme. Entonces, como los Santos San Fierro y Venturas. Que son los Ángeles de San Francisco. Y tal vez. Muy bien retratado. Te dejaba el hecho de tatuarte. El hecho de comer. Cosa que no se ha repetido en ninguna. Comer y vomitar la comida. Comer y vomitar la comida. Luego, a nivel de historia. Aquí estaríamos todos. Que fue una historia de 10. O sea, del principio. Ya empezando por el personaje CJ. Es que CJ fue increíble. Con la historia esa de que venía de Liberty City. Porque había ido como a reformarse. Había dejado la guerra de bandas. Vuelve con el entierro de su madre. Y descubre que tiene que volver a meter. Vean una historia pero muy bien contada. Y como una especie de tontería. Acaba en un objetivo final. Que es salvar a tu hermano. Y te lleva por tres ciudades. Meterte en la mafia china. Robar un casino. Ligarte a cierta tía para conseguir la llave del casino. Mientras tanto se está persiguiendo un policía. Con un mexicano. Un ruso polanski. Un polaco. Como si no me acordaría. Y tempelin. Que estaba doblado por Dence Washington. Y luego al nivel. Luego las secundarias. Pues eso era lo básico de un GTA. La de bombero. Policía y tal. Pero cumplían. Luego los diálogos. El humor. Era maravilloso. Los guiones que tenían. Las vueltas en guión. Los trucos. Bueno. Los trucos. Bueno. Hablando de trucos. Hay que decir. Que en relación a eso. La dificultad que tenía. Tú jugabas al GTA V. Y yo lo que he hecho de menos. Es la de 10 que me hacen muy fácil. Y el GTA el hecho de. Tener que robar. O tener que pegar a alguien. O hacer misiones. Para ir a munición. Y comprarte. Todo lo que pede de munición. Para otra vez. Inventar la misión. Que lo bueno que tenía. También. Que yo de joven. No de joven. Ni que fue ese yo aquí. Pero cuando jugué en su tiempo. Lo veía como. Había misiones. Que era mover una caja. Que eran coñazo. Eran más difíciles. Mover una caja. O simplemente nadar. No sé qué. En comparación con otros. Que eran tochísimas. Y geniales. Y en esa época. Lo veía como. Joder. Que coñazo. Pero luego. Con el tiempo. Te das cuenta. Que es una forma de compensar. Y de ser natural. No todo es robar casino. No todo es robar. Sino a veces era. Acompañar a Sweet. Por cierto. Sweet y Big Hesmo. De las grandes traiciones. Que más duelen. Todavía no duelen. Aquí estamos todavía sufriendo. Y la misión de robar. El casino. Que continúa con la de robar. La mansión. A uno de los raperos. Que al principio le habéis ayudado. Pero luego vas en contra él. Toda esa movida. Que también es un reflejo. Del rap que hubo en los 90. Todas esas cosas. De. Tupac. Y Snoop Dogg. O sea. Más allá de eso. La vinculación con el personaje. Ahí yo creo que esa ha sido siempre la clave. La cosa de. Ese momento de vinculación. Cuando te decías. A la quinta misión. Tienes que ir a comprarte un pañuelo verde. O una trompa. Yo a ti no sé. Pero era como. Hostia. Me siento como uno de ellos. Era como. Voy con el jersey verde. Voy con el pañuelo verde. Ahora cuando empieza de verdad. Me siento como la familia. Que son. Con una banda. Los Grove Street. A mí lo que me fascinaba de este San Andreas. Era. La sensación de que empezaba a ser el juego. Con. Yendo al gimnasio. Yendo a la pizzería. Conociendo las amistades. Haciendo tus típicos chanchullos. Y era como. La vida perfecta. Era como estoy aquí. Con mis amigos. Otra vez. De tranqui. Y tal. No sé qué. Y de repente. Algo ocurría. Que se jodía todo por completo. De una forma. Que te era imposible. Volver al sitio. Al que. Habías ansiado volver. Durante un montón de tiempo. Y era como un cambio muy drástico. Desde el principio del juego. Hasta más o menos la mitad. Que al mismo tiempo. Al que. Tú tenías que acostumbrarte. También lo tenía que hacer. El personaje que manejabas. ¿No? Sí. Además. En relación a eso. Que cambia todo. Además. Es que se siente obligado a cambiar. Porque era un tío. Que había dejado la guerra de banda. Y decía que no. Por ejemplo. Tienes. Contraposición a Franklin. Del GTA V. Que es un tío. Que por mucho que tal. No se va a meter en guerra de banda. Lo tiene claro. En cambio. Que sería una cierta evolución. En cambio. CJ se mete como. Por obligación. Y dijo. Otra vez. Venga. A coger pipas. Y voy al barrio de los vallas. A pegar tiros. Y lo quieres tú. Pues depende. Todo cambia. O sea. Tienes como la vida. Sí. Se ve como. Ve como. Se ve como si. Tuviesen mucha menos capacidad. De decidir. Él por sí mismo. De la que tiene. ¿No? A ver qué hacen con Red de Rienten 2. ¿Hablamos de John Marston o qué? Y nos tiramos aquí otros 50 minutos. Es que John Marston. Está CJ. Y John Marston. Es el otro lado del corazón. Igual con ese final. Bueno. Hablaremos de John Marston. En otro episodio. Ahora de momento. Me va a entrar la tristeza. No, no. Lo siento. Lo siento. ¿Cómo era tu juego? Mi hora. ¿Qué haces? Tío. Ay. Sí, estoy grabando. Bueno. Pues mi segundo juego era Kingdom Hearts 2. Creo que ya he hablado de él en el canal. En alguna ocasión. Empezabas el Kingdom Hearts 1 en una isla. ¿Te acuerdas? Bueno. Empezabas con una movida bastante psicodélica. Que es Kingdom Hearts bastante psicodélico. Y el tutorial era como una especie de isla. Donde estaba tu protagonista y sus amigos. Y era un coñazo. Era un coñazo. Que flipas. Era un horror. Empecé. Pasé el tutorial. Consigui pasarlo. Empecé el juego. Y tampoco me gustó. Dejé el juego de lado. Porque además era alquilado. Aquella época en la que los videoclubs todavía existían. Y de repente. A unos años después. Salió el 2. No me preguntéis por qué. Decidí darle otra oportunidad. Y en esta ocasión. En el comienzo. Aunque fue muy largo. No me pareció nada coñazo. Aunque ahora yo reconozco. Que es bastante lento. La saga. Me atrapó por completo. Por el hecho de que. No sé por qué. Por qué fue. Pero. Creo que era un. Era un. Trataba un personaje que se identificaba mucho con cómo yo me sentía cuando era. Cuando tenía esa edad. Yo debía tener 12-13 años. Pero era un chaval bastante tímido. Que le costaba bastante tablar relaciones con gente y tal. Y el protagonista de este juego. Tenía un grupo de amigos. Pero como que siempre estaba como que no se sentía. Aceptado al 100%. Notaba como que algo raro estaba pasando en el mundo. Poco a poco el principio del juego se va abriendo. Hasta que. De algo muy concreto pasa en algo muy general. Que ya es toda la historia de Kingdom Hearts. De cuando bueno ya sabéis. Empiezan a entrar todos los personajes de Disney. Y todas estas mierdas. Pero lo que a mí personalmente más me llamó de Kingdom Hearts 2. Fue esta sensación de. De estar persiguiendo algo. Que no llegas nunca a terminar de conseguir. O sea es un juego que se va abriendo tanto. Y va sacando tantos temas tan diversos. Y de tanta profundidad. Y de tanta filosofía. Que al final te quedas con una sensación de vacío. Y de decir. Me ha llenado mucho. Pero me siento que no me ha servido para nada esta experiencia. Pero al final es como que te genera más preguntas. Efectivamente. Es como que te genera una inquietud. Bastante intensa. A mí Kingdom Hearts 2. No me generaba. Ahora lo recuerdo. Y el sentimiento que se me queda no es. Pero no es una alegría. De decir. Joder como me estoy divirtiendo. Que bien me lo estoy pasando como con Mario Maker o tal. Era una sensación de desesperanza. O de tristeza. Yo creo que ese sentimiento de desesperanza y tristeza. Se refleja a lo largo del juego. Es el sentimiento principal. Sí, sí. Tiene un tono. Tiene un tono. O sea. Por ejemplo. Lo que quería comentaros. Principalmente la saga Kingdom Hearts. Se basa en que un niño pierde sus amigos. Y los está buscando durante toda la aventura. Lo que os comentaba antes. Siempre que parece que el chaval va a encontrarse con sus amigos. Al final estos acaban desapareciendo otra vez. Es como una carrera sin fondo. Es un tema que puede sonar muy para adolescentes. Pero es un tema al final bastante importante. Lo importante que es no quedarse solo. Lo importante que es poder entablar relaciones con los demás. Porque si no. La oscuridad que te rodea. Al no haber otras luces. Por así decirlo. Te va muy bien. Que la luna te acaba consumiendo. Y es un tema que trata mucho Kingdom Hearts. De hecho. De ahí sale todo el tema de los sin corazón. Que son esta gente que no han recibido suficiente amor. Y bla bla bla. Y surge la parte oscura de sus cuerpos. Se convierte en una especie de monstruo. Pero en el 2 desarrollaban un término más. Que era el incorpóreo. Es decir. Si hay un cuerpo. Que se le ha extraído esa parte de amor. Que no ha sido cuidada. ¿Qué es lo que queda? El cascarón. Y de esa carne a otra especie de raza de monstruos y tal. Y eso. Yo siempre. Yo es que nunca he jugado. Pero siempre me ha. Me ha llamado mucha atención. El hecho de juntar un mundo tan dulce. O tan ese como es el de Disney. Es que es. Sabes. El otro día estaba pensando en esto. Y yo creo que funciona muy bien. Precisamente para que. Te metas dentro de un rol infantil. Y entonces. Introducirte la puya. Y el. ¿Sabes? Porque si te lo meten como en un mundo de Final Fantasy. Aunque también. Sí que es cierto. Que Final Fantasy también funciona. Este rollo de. Este tono más pesimista y más tal. Pero no tienen ese punto de. Soy niño. Soy niño. Y estoy ahora jugando con Mickey y con Donald. Pero ahora de repente. Secuestran a Donald. Y me joden a muerte. ¿Sabes? Sí. Yo hemos empezado hablando de un RPG. O Golden Sun. O sea. Acababa también. Sí. Pero. Pero hace un poco referencia a ese OGE. Que hubo. No sé si era raíz de Golden Sun. Como hizo. Hay una especie de etapa entre. Cuando teníamos 8 y 15 años. Unos 7 o 8 años de videojuegos. Que empezaron a salir cosas. Y empezó a revolucionarse la industria de una forma que era una locura. Como una segunda edad de oro. Porque la primera se dice que es. Esos juegos ¿no? De los 90, 80, ¿no? Finales. Y yo creo que. En concreto. La Play 2. Fue. Fue una consola. Fue los juegos donde la Play 2. La segunda. La Play 1 ya tenía juegos buenísimos. Pero la Play 2 yo creo que fue la segunda gran edad de oro. Pero todo el mundo tenía una Play 2. Y no he vuelto a ver. Tan material a nivel de historias. Tan buenas. O sea. A nivel gráfico. Por supuesto ahora hay cantidad de juegos. Debe haber incluso más. Pero proporción de cantidad de juegos. Y cantidad de calidad de historia. Como en Play 2 no ha vuelto a repetirse. Pero vamos. Había murido. Mucho dinero la gente compra. Ahora hay mucho gráfico. La inversión está en el gráfico. Y no en el contenido. Y da pena. Respetable. Pero no compartimos. Da mucha pena. Da mucha pena. O sea. Yo lo que os contaba el otro día. Que os lo cuento ahora a vosotros. Me fui de vacaciones en Semana Santa. Corté de jugar a Mass Effect. Porque me lo estaba pasando. Al volver. Intenté retomarlo. Y fui incapaz. Porque estaba jugando. Y estaba dándole al intro. Pasando las conversaciones. Y digo. Esto no es permisible. Esto en un juego de rol. Es inaudito. Quiero decir. Esto es el fallo. O sea. Yo creo que si hubiese. Por ejemplo. En cada género. Un fallo. Garrafal. En el rol. Sería que la historia te desigual. Sí. Sí. Es que se note. Es el contenido de eso. Claro. Claro. La cosa del rol. Es ir a un pueblo. Y hablar con cada uno. Claro. Y que te interese. Y que quieras. Y que cada uno te diga una cosa diferente. Y cambiar la historia. Claro. Eso es verdad. Es que a gusto. Si cada uno puede contar estas mierdas. Sobre todo cuando son casi emotivas. Sí. Es verdad. Es que queríamos. Estuvimos pensando unas semanas. En plan. En cómo empezar. Este episodio piloto. Y se nos ocurrió esta forma. Para modo de presentación. Para no hacer lo típico. De pues yo me llamo tal. Tengo tantos años. Y estudio esto. O trabajo de esto. Pues. Lo hacemos de una forma más orgánica. No le interesa a nadie. De nada. Que gente quiere aquí. El canal de Malphilean. Para hablar de videojuegos. Efectivamente. Eso es. De MotorStorm. De MotorStorm. Bueno. Pues por aquí lo vamos a ir dejando. Disculpad la despedida tan rara. Pero bueno. Es que en el vídeo. Finalizamos con una especie de gameplay. En el que se los veía súper dormidos. Porque eran ya altas horas de la mañana. Y estábamos reventados. Y así que nada. Prefiero despedir yo. Porque no puedo volver a grabar con. Con Guille y con Fran. Al menos hasta dentro de un tiempo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis dejar un like. Podéis suscribiros si os ha gustado. Poneros en los comentarios. Las sugerencias. Lo que opináis de lo que hemos dicho. Y que os parece este formato de programa. Así que nada. Lo dicho. Podéis apoyar la serie. Y espero veros en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. No te hace de esta mierda. No te hace de esta mierda. No te hace de esta mierda. ¡Gracias!